¿Qué es la Secretaría Técnica? Es un momento importante para él también, que se le brinde la oportunidad de estar en primera y que eso puede suponer que tiene ese perfil que hemos buscado siempre aquí, de hambre, de entrega, de futbolistas que saben que si ya tienen aquí bien las cosas están dando un paso adelante en su carrera. Bueno, tu llegada también ha costado porque lo de salir del Murcia no ha sido nada fácil. Sí, se alargó mucho con el tema que hay allí y estamos intentando seleccionar lo antes posible, pero bueno, ya te digo, fue largo pero al final llegamos a la solución y por fin estoy aquí, es lo que quería esa gestión. Gracias. Hoy ya has entrenado con tus compañeros, ¿qué tal con ellos? Muy bien, la verdad que muy bien, ¿no? Me cogieron muy bien y luego, bueno, pues intentando coger el ritmo lo antes posible, ¿no? Porque veo que estar nada solo tres días parados, pero bueno, sí que es verdad que me quiero cuidar cuanto antes y estaría en el municipio, sobre todo porque nunca te ha dejado nada claro y no sabes lo que va a pasar ni con tu futuro, ni dónde vas a competir, ni qué va a pasar. Pero de todas formas, bueno, para ti al final ha sido bueno porque si no hubiera pasado eso, tú no podrías estar aquí, ¿no? Tenías contrato con el Murcia, entonces de estar casi en segunda B, estás ahora en primera, la oportunidad de tu vida, ¿no? Sí, pero es una pena porque los futbolistas pues estamos sufriendo una cosa que no merecíamos, ¿no? Nosotros no fuimos los culpables de que pudiéramos competir en segunda B, pero bueno, ya digo, son cosas que pasan y yo pues mira, gracias a eso, por decirlo de alguna manera, pues sí que es verdad que soy el salto a primera. Y bueno, muy agradecido a Murcia por lo que me dio y pues la oportunidad que me hizo llevar. Tienes la oportunidad de jugar en primera, me imagino que es un sueño, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, a día de hoy no me lo creo todavía, así que ya te digo, estoy esperando ya poder debutar para hacer el sueño radial, ¿no? Para que sí que es el sueño del campeón. ¿Con qué tipo está apetecido en jugar más? En primera contra todos, para que me da igual uno que otro, ¿no? Ya te digo, solo la gente ya tiene que ser diferente y estamos en tiempo que los futbolistas escuchan más de esto. En los datos que nos han dado sobre ti, pone que eres hábil a balón parado, no sé, después de haber visto a Javi Lara lanzar las faltas, ¿ya te van a dejar? ¿Crees que vas a poder? No, es una cosa mía, yo no decido, yo si me dicen que saque las faltas tendré que sacar, si lo saca otro lo sacará el que manda el míster. Te digo, yo voy a cantar órdenes. ¿Cómo viste a Leibar? Por supuesto que verías el partido. Sí, pues la verdad que muy bien, ¿no? En la línea de la temporada pasan en segunda división. Un equipo muy luchador, muy intenso y bueno, eso fue lo que le llegó a estar donde está. Así que bueno, parece ser que en primera haciendo las cosas igual, pues el camino sigue siendo igual de bueno y ya te digo, hay que intentar seguir en ese tipo. ¿No sumas el calendario? ¿Se complica cada vez más después de empezar contra la Real? Ahora segundo partido contra el Atlético de Madrid, pues ya se empiezan a hablar de palabras mayores, ¿no? Bueno, tienes que jugar contra todos, así que da igual que lo manda ahora, que ya lo manda dentro de un tiempo, ¿no? Así que bueno, ya te digo, nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego, intentar sacar algo positivo siempre, como fuiste fin de semana con la victoria y ya está, creo que eso en lo que hay que centrarse. Empezaste en el fútbol de trabajo, en la sección de la división, segunda edición, va subiendo poco a poco en tu carrera y un gran paso, ¿no? El de ganar arriba y jugar en tu edición, ¿no? Sí, la verdad que me costó bastante llegando y pues en fin, ya puedo decir que voy a competir en la máxima categoría y ya te digo, súper contento y súper feliz de poder disfrutar de eso. Te quedo, todo el mundo muy cercano, todo súper bien, muy organizado y bueno, también a lo que me esperaba, ¿no? Porque más o menos, siempre una pequeña similitud a Corpón cuando estuve allí, que es un club más o menos similar, ya te digo, estuve ahí muy muy bien, muy a gusto, ya te digo, lo sé, me parecen bastante. Cari. Sí, tus habilidades se adaptan un poco a todos los puestos de la delantera, ¿no? Creo que desde el fiestro puedes jugar en banda izquierda, en banda derecha, has jugado incluso en tu carrera también delantero, ¿no? Sí, yo principio jugaba delantero, es verdad que lo estoy jugando más en banda y bueno, siendo diestro me gusta más jugar con la delantera, ¿no? Pero sí que me puedo adaptar a jugar en cualquier lado, así que nada, a trabajar y a esperar el millón de la oportunidad. ¿Habrá una pregunta más? Fran, ¿qué nos puedes comentar de Saúl? Pues que ha sido la operación más dura, la más larga y que por un momento la puerta estaba abierta, se cerraba y luego se volvió a abrir. Y que él, pues lo ha pasado mal, hemos estado muy encima de él, nosotros también hemos estado con una larga espera, sabiendo que era la opción número uno, pero que en un momento podía escaparse también. Hemos dejado opciones por encima de que pensamos que era el número uno y al final ha salido bien y está aquí él, ¿no? Y yo creo que es una buena noticia para el Eibar, como ha dicho Álex, contratar a un jugador para dos temporadas, un jugador que ha metido seis goles este año en el Murcia y que ha sido de los mejores pasadores de la liga. Y que tiene una buena aportación a balón parado y que tiene una polivalencia en ataque que nos hace tener muchas alternativas en el juego con él. Un chico ya con una madurez, un chico que ya va a tener ese hambre que siempre hablamos de poder jugar en primera división y que al final la película ha salido bien, pero que ha sido la reina, ¿no? Para el Eibar y sobre todo para él, sobre todo para él, que él lo ha pasado mal porque él es el que ha estado ahí en el día a día, viendo que a un equipo de primera él se le podía ir mal. Es un jugador que viene bien siempre a un entrenador porque se le puede poner en cualquier sitio, ¿no? Sí, es un aval, es un aval. Su polivalencia es un aval. Sus alternativas es un aval y nosotros siempre nos hemos movido un poco en ese perfil de jugadores, ¿no? Que te puedan dar varias alternativas en el puesto, en el sistema y en el juego.